Muchas veces utilizamos la conocida frase agarró un virus mi computadora, pero muy pocas veces conocemos el por qué entró ese virus en el ordenador. Andrea Alfaro platicó con un experto y nos cuenta los detalles. Uno de los riesgos más grandes de usar el internet son los virus y los spywares. Conversamos con un profesional acerca del tema y esto es lo que nos dice. Los virus son una de las armas más letales que existen hoy en día contra las computadoras. Esas pequeñas piezas de códigos pueden llegar a ocasionar graves daños en los ordenadores, por ejemplo borrar archivos, dañar el sector de arranque y en los casos más extremos dejar nuestra computadora inutilizable. Un virus puede llegar a la computadora de diferentes maneras, una es por la navegación, otra es por la descarga de música, por ejemplo música ilegal, hay mucha información que es ilegal, entonces instala programas de, por ejemplo, de descarga de música, de películas, o de software, insertan spywares, que son espías, donde pueden revisar todo acerca de tu computadora, robar tu identidad y robar tu información, entonces es muy peligroso. Una clase de código que muchos consideran como virus son los programas conocidos como spywares. Esos se instalan en la computadora con ningún conocimiento por parte del propietario y luego presentan publicidad contextual o recolectan información privada. Lo primero que tiene que hacer si su computadora está infectada es no usarla más, tratar de desconectar inmediatamente de la internet porque si la computadora está infectada inmediatamente se va a extraer información personal. Si su computadora muestra mensajes extraños, lentitud, ventanas no usuales y sobrecalentamiento, esto puede ser signos de virus o spywares. En este caso llame inmediatamente a un profesional en computación. Regreso con ustedes al estudio. Bueno, lo mejor es que un especialista revisa el problema que tiene su computadora y le explique cómo ponerle un antivirus. Gracias por el reporte, Andrea.